¿Qué va, profe? ¿Y esto como para qué es, hombre? No, mentiras, eso no sé, eso así. ¿Para qué será esto? Bueno, esto es para apoyarnos en el doblado del papel, porque cuando nosotros doblamos, por ejemplo, en este caso va a sacar el formato cuadrado de una manera bien. Entonces, en vez de estar poniendo allá, hago de esta manera, con la plegadura. Y cuando doblamos, queda mejor el pliegue, porque mira que queda más recto y queda mejor. Y de esa manera nos ayuda. Aquí tenemos otro elemento que lo usan mucho en arte, que es un punzón, que nos ayuda a que cuando se nos arruga un poquito el papel, nosotros introducimos el punzón y nos queda mejor. Entonces, son unas herramientas indispensables para la práctica del origami. A ver qué tan chévere, eso nosotros no lo usamos allá, allá solo lo hacemos con las uñas. Yo le digo a los niños que no se coman las uñas, porque se quedan sin plegaderas, sin herramientas. Entonces, bueno, profe, ¿hoy qué vas a enseñar? Hoy vamos a aprender muchas figuras. Vamos a aprender la base preliminar, porque nosotros vamos en un proceso de bases y en este caso vamos a comenzar hoy a aprender la base preliminar y unas figuras sencillas con esta base. Ah, bueno, listo. Entonces, miremos a ver cómo lo van a hacer. Y adelante, chicos. Sacamos el formato cuadrado. Entonces, ya saben, los amiguitos que han visto el programa, que sacamos el formato allá. Igual, el pedacito de papel que les quede, no lo boten, mire que aquí los guardamos todos. Porque con él tratamos de no botarlo, para que hagan figuras con ese pedacito de papel. Con eso podemos hacer de todo, avioncitos o las figuras más pequeñitas. Empezamos aprendiendo así y lo vamos llevando más chiquito con el papelito. Bueno, acá esto está lleno de niñas. Qué cosa tan buena, porque en el origami hay poquitas niñas, pero entonces acá vamos a exportar a todas partes. Pero entonces, como hay hartas niñas, a mí me da pena, entonces yo me voy a hacer allá al lado del otro niño y allá me siento un poquito más apoyado. ¿Qué más, hombre? No, es que toca así, como... Este verbo me lo invertí yo, ¿no? En parcerarse, porque si no, entonces, vea, son muchas. De pronto un disgusto, mire, ¿sí o no? ¿Su merced cómo se llama? John Mario. Ah, bueno, John Mario, mucho gusto. Bienvenido a la Vuelta al Mundo en 80 Papeles. ¿Y hace cuánto llevas en origami acá con Héctor? No sé. ¿No sabes? Ah, bueno. ¿Alguien sabe cuánto lleva él con Héctor? No, mentiras, digamos. Bueno, ¿y qué has aprendido entonces? Cuéntanos. Muchas cosas. Ah, bueno, ¿cuál de las figuras que has hecho con él es la que te gusta más? Eh... el... el sapo. Ah, caramba, ¿ese que salta? Ajá. Ah, sí, las figuras de acción, pues, son muy bonitas. Bueno, hombre, ¿sabe qué? Yo no lo achanto más, entonces, hágale, bien pueda. Entonces, venga, aquí, miramos más por aquí. Entonces, bueno, cuando ya yo entro en confianza, entonces, acá ya conocemos más las niñas. Por aquí hay hartas niñas en Medellín, entonces, acá el que quiera venir a mirar niñas, se puede venir muy feliz y más adelante les vamos a mostrar una cosa muy chévere que se llama Las Cositas Más Ricas de Medellín. Póngale cuidado y verá. Entonces, venga, a ver, ¿yo con qué me hago por aquí? Yo por aquí, aquí ya no había pillado ahorita, ya se me están escondiendo. Más Ricas de Medellín Más Ricas de Medellín Perdón, profe, usted me saca de una duda, perdón, ¿qué están haciendo? Estamos haciendo un barco. Un barco con doble vela. Eso es lo que estamos haciendo. Ah, y estamos haciendo origami, ¿no? Bueno, sí, eso es desde el principio. Yo quería preguntarle por aquí algo a alguien, a Sumerse. Venga, venga, yo sé que Sumerse me dijo que no le preguntes. Tú, 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 venga para acá. Venga, cuénteme una cosa, yo veo que usted es una experta en eso. Sáqueme de una duda. Yo veo que acá usan mucho la palabra botar caja. ¿Eso qué es? Tirar que, pues, que no reímos por algo que tiene ilógica. Ah, ya, entonces el botar caja es reírse. Entonces, bueno, amiguito, entonces cuando ustedes vengan acá y vean algo charro, entonces usted bota caja, o sea, se ríe, vea. Aprendamos ahí. Diccionario rolo, paisa, paisa rolo. Sumerse, ¿cómo se llama? Mariana Alejandra. Bueno, yo le digo Sumerse para que cuando usted vaya a Bogotá, entonces también dice Sumerse, entonces vea que ya, ya, ya es eso. Y otra cosa tiene que comer tamal y chocolate. Entonces, acá uno, ¿qué tiene que comer cuando uno viene acá a Medellín? Bandeja paisa. Lo lógico, sí o no, sí o no. Y con harto fríjole y bien sabroso. Vea, ya sí, vea, eso sí, me ilustra mejor esto porque ya bota caja acá, muy sabroso. Bueno, amiguitos de CNS, sigan botando caja allá en su casa y no se despeguen que les traemos más sorpresas enseguida y les mostramos cómo terminamos el barco.